Buenas noches ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo Gastronómicos Ya el cuarto gastronómico Nada, este gastronómico lo voy a hacer solo Hoy no voy a tener invitados Así que hoy es solo familia Como diría RuPaul, aunque bueno Yo soy yo Imagino que algunos de ustedes trabajarán en atención al público ¿No? Y que ya habrán estado de acuerdo O en desacuerdo conmigo En pasados videos gastronómicos Que he hecho, en donde hablamos Del cliente, del lugar Habrán estado o no de acuerdo conmigo En alguna de esas ideas Pero yo supongo que Los que trabajan en atención al público Habrán estado más de acuerdo conmigo Que los que no trabajan en atención al público Y por ahí no pueden entender Bien qué pasa Arre que eran estúpidos Para aquellos que trabajan en atención al público Como yo, en cualquier rubro No importa que no sea un restaurante Atención al público Estamos en condiciones de clasificar clientes Yo les pueda decir No sé, por ejemplo El rata El desubicado El pesado El que va sucio No sé Por ahí te toca O el sucio El que va descombinado El ansioso El piola Porque nada Puede haber O sea Hay clientes piolas Entonces si yo les digo una palabra A ustedes automáticamente Ya deberían poder Pensar en alguno de esos clientes Que tienen Porque en la mayoría de los lugares De atención al público Se maneja una clientela Que en algún momento Se vuelve regular Con mayor o menor frecuencia Que vayan al local En el que trabajen Hay una clientela regular ¿No? O sea Obviamente no es lo mismo La clientela regular Que tengo yo en el restaurante Donde la gente va a comer O sea que hay personas Que pueden ir hasta una vez por semana Quizás O cada dos semanas Hay gente que más o menos Tenés identificada Hoy acá Vamos a clasificar Y a definir Varios tipos de clientes Bueno Como corresponde a su categoría El primero que voy a mencionar Es el ansioso A este cliente Se lo puede reconocer Desde el momento cero Por su característica Danza de cuello Mientras está en la fila Esperando ser atendido Por el recepcionista ¿No? Está así Mirando Que tenga Una mesa libre ¿No? No es así el chabón Está cogoteando A pleno Mirando el salón Viendo que Haya alguna mesa Para él En algún tipo de fila De pago O demás Se lo puede identificar También cogoteando ¿No? Tup, 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 tup Viendo cuánto le falta Para llegar Al final Esta danza de cuello También es característica En el ansioso Cuando en un restaurante Está sentado Y está así cogoteando Y está así cogoteando Buscando al mozo Cuando se acaba de sentar ¿Sí? No es que de última Hay un servicio retrasado O un mal servicio En el que el mozo No se da cuenta Que el cliente lo necesita Supongamos que recién se siente Entonces ahí Es donde yo empiezo a disfrutar Porque después de trabajar Muchos años En la atención al público En un restaurante Al último te empezás a divertir Porque o sea Tienes que divertir Porque si no Tienes que matar a todos ¿Entendés? Hay que Si no matarnos O sea Puñalarnos Entonces te empezás a reír Aún en un principio Como que bueno No sabés Cómo manejar ciertas situaciones Después de algún tiempo Ya medio como que No es que me chupa todo un huevo Sino que tengo otro nivel Para esto Entonces yo Estando en la sala Si veo que se sentó Pasando así por el recepcionista Porque uno lo identifica Disfruto un montón Ir a la mesa Voy y digo ¿Qué tal? Buenas noches Perdón ¿Tenían reserva ustedes? Y ahí te O sea O si soy el recepcionista Lo mismo Vas y les preguntás Si tenían reserva Y te dicen que no Obviamente Seguramente No tenían reserva Y se mandaron Y si tenían reserva Fueron y se mandaron Entonces nada Si tenés el salón lleno Y te dicen que no tenían reserva Mirá Disculpame La verdad Es que tengo todo reservado El recepcionista Te va a ubicar O te va a decir Si tenés o no lugar Los parás Y los sacás No sé qué piensan ustedes Al respecto de esto Pero a mí me parece Lo más lógico Porque chabón Te estás mandando O sea Hay una mesa reservada Para alguien No jodas ¿Entendés? Entonces Y te vas Bien despacito A la fila O a la co... Lo que vos quieras A mí me da Lo que Y si por él Sí tenés lugar Porque realmente O sea Por él lo tenés Todo reservado Y tenés lugar Y vos lo ves Que se sentaron igual Solos así Porque Porque quieren Y pueden Te acercás Chicos Tenían reserva Y... Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Entonces ahí nada Te dicen que no Que obviamente No deben tener Todo bien Porque de última Tenés lugar Pero los hace sentir Un toque mal Que es solete Que es lo que dije No por eso Sino para Para enseñarle Que no sea O sea Que entendés Tenés que hacer Una fila Si vos ves Que hay gente Esperando O lo que sea O que El chabón Que está en la puerta Vestido con la ropa Del local Que claramente Trabaja ahí Estás charlando Con alguien Que está delante tuyo Que claramente Lo debe estar Por ubicar O similar ¿Por qué pasás Y pasás? ¿Qué? O sea Vas a ganar Al contrario De lo que Pretendés ganar Porque si sos Un cliente Que no se da cuenta De esto Porque claramente Si lo haces Nunca trabajaste En atención al público Nunca trabajaste En un restaurante Claramente Y no tenés Y no tenés Noción de esto Lo que está sucediendo En lugar de ganar Lo que vos pensaste Que estás ganando Que es Bueno Fue Voy y me siento Porque me senté Y ya está Y me van a atender No al contrario Vas a ganar que vengan Te digan que te tenían que parar Porque está reservada la mesa Ya todos saben Que vos sos el Que acaba de pasar Sin hacer la fila Entonces Ya estás ahí En la vida Te conviene dejar Buena propina Porque si no Dejas buena propina Encima del Encima del ansioso Sos rata O sea Vas a poder entrar En dos categorías Y te conviene No ser El mal llevado Tampoco O sea Si sos una combinación De esas Que puede pasar Porque el ansioso No es que solamente Ansioso Vamos a ver Que tiene un montón De categorías Puede pasar Que se yo De repente Sos un p***tudo Y todo eso Encaja en vos ¿No? Lo que tiene de positivo El ansioso Por ejemplo Es que lo identificás Enseguida Porque el ansioso No controla Su ansiedad Entonces Al toque Le sacás la ficha Si es por ejemplo El mal llevado O el rata Son personajes Del colectivo De la clientela Que vos no identificás Hasta que empezás A realmente interactuar Un poco más Con esa gente ¿No? Pero si se da Ponele Que no sucedió ¿No? Que no sucediera Nada de todo esto O que se te pasó De largo No lo viste No fue tan evidente Hay Algunas cosas más Que te van a dejar Identificar A este ser del horror Que yo llamo El ansioso Yo camarero Voy con la carta Con el menú Se lo voy a dejar Y cuando Estoy Por apoyar La carta En la mesa ¿Qué tal? Buenas noches Ya sé lo que quiero Buenas noches ¿Qué tal? Sí, yo quiero Unos sorrentinos Con jamón y queso Y salsa fileto Voy a tomar agua Chicos ¿Ustedes qué? No sé No sé Gordo No vimos la carta Todavía Nos está dejando La carta El pibe Bueno Acordate entonces Yo quiero Unos sorrentinos Con jamón y queso Así ya está Ya te digo Lo que quiero Eso sucede Eso es real Cuando pasa eso A mí me da ganas De cagarme de risa En su cara ¿Entendés? Porque es como Chabón No puede ser tan ansioso ¿Entendés? Te estás dejando Yo ya sé lo que quiero Pará O sea Te tengo que traer La comida masticada Si querés decir Ahorramos un paso Y como obviamente Nadie de los demás Sabe por qué O no saben Que comida trabajo Además el chabón capaz Que te pide una comida Que es precomún O una comida Que no trabajás ¿Entendés? Porque fue Y quiere Yo quiero ñoquis Te dice No, mirá La verdad es que ñoquis No tengo yo ¿Por qué no lees la carta Primero? ¿No? O de última Si ya sabés Lo que querés Capaz que fuiste Con tres personas más Me ha pasado en mesas De más de diez Más de quince personas Tener una de estas personas Así Uno de estos ansiosos Así Y te dicen Bueno, acordate Porque ya está Yo ya te digo lo que quieren Capo Tenés quince personas más Que todavía no saben Lo que quieren Nada Si viniste a comer Tranqui No es que tenés diez minutos Para comer Y de última Bueno, yo sé lo que quiero Necesito ya Sí Está bien Si es menú ejecutivo Que tenés quince minutos Para comer Está bien Yo te la compro Pero si vas a la noche A comer Tranqui Tranqui Pará Pará Bajá Bajá un poco Ah, eso sí Tenía la bragueta Abierta Así que Estoy viendo Una Algo Que no sé Si es una paroma gigante O una bolsa Atorada Les decía Me ha pasado De toparme Con un nivel De perfección En este ser Del horror Al que yo llamo Ansioso Que se ha dado así Llega su comida Cuando está Cuando está comiendo A mitad de plato Por él Suponiendo que se lo va a terminar todo Cuando está a mitad de plato Que vos lo ves Que sigue comiendo Que está masticando Te llama Sí, ¿qué tal? Decime ¿En qué te puedo ayudar? Sí, mirá Te voy a ir pidiendo el postre ya ¿Qué? ¿Qué? O sea ¿El postre? ¿En serio? ¿Estás comiendo? O sea ¿Alguien más hace esto? Realmente necesito saber ¿Alguien más hace esto? ¿El postre? ¿Estás comiendo? O sea El ansioso se adelanta Al tiempo Y el ansioso Se caracteriza Por ser egoísta ¿No? Porque el ansioso Es egoísta Porque como va Tan, 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 tan Acelerado No se percata De los demás Salvo que todos los demás Sean ansiosos Entonces van juntos Así en manada Pero si no El ansioso Es egoísta Porque capaz que va así O sea Ese tipo Ponele que me pidió Que era un chabón Que me pidió El postre A mitad De plato Estaba con Otra persona más O sea Era una mesa de dos Y otra persona Estaba comiendo Mirás hace una cita ¿Entendés? Mirás hace una cita Y vos con una persona así Que vos estás comiendo Retranqui ¿Vos? Sí, no Porque charlas de esto De aquello Viene la realidad En la cita Venís charlando Todo repiola Y decís Wow, qué piola Voy a ir con este chabón Parece piola Y de repente Estás comiendo Tranqui Viene re linda La charla Fluida Che, me traés el postre Dice el chabón así De la nada Y vos te quedás como ¿Qué pasó acá? ¿Qué me perdí? O sea Para, para, para Tengo comida en el plato Él tiene comida en el plato ¿No? Todo esto lo pienso Yo que voy con la persona esta Yo tengo comida Él tiene comida Acaba de pedir el postre ¿Esto es real? ¿Voy a ver a este chabón Comerse el flan Junto con El estofado Del ofillero Que se está comiendo? ¿Esto va a suceder? No No va a suceder Le traen el postre Le levantan el plato Y el loco Se come el postre Mientras vos Seguís comiendo Tu comida Es como que Es como que salís a comer Solo pero acompañado El ansioso Va acompañado Pero va solo Porque va a comer Entonces va Tuk, tuk, tuk Se sienta, come Tuk, chalo No me motine Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno el ansioso Porque Uno es ansioso en la vida En general va Por lo menos yo soy muy ansioso En la vida Y en el trabajo Yo soy ansioso Pero Trabajar De mozo También te ayuda A manejar un poco La ansiedad En ciertos puntos Porque llega un momento En el que vos tenés que esperar A que la persona termine de comer Entonces vos estás así Está como ¿No? Siempre tenés cosas que hacer Entonces tenés que por ahí Ocuparte de otras cosas O de atender otras mesas ¿No? Entonces por ahí Nunca estás desocupado Pero si suponete Que atendiste todas las mesas Tenés que esperar Que coman todos ¿Qué vas a hacer? O sea, tenés que esperar Que coman Salvo que les empieces A meter la comida ¿Sí? ¡Cá! ¡Come! 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 Y nada Listo Terminaste de comer Listo Me llevo el plato ¿Querés el postre? No Pero ¿Querés el postre? ¿O no querés el postre? Ay, turbio Era el lugar donde atendía Dale, dale Dale, dale con el postre ¿Querés una birra más? ¿Eh? ¿No? Bueno Entonces te traigo la cuenta Ya no tenés postre Ya está Listo ¿Terminaste? Listo Vamos Tráeme la cuenta Tráeme la cuenta Ese sería el monstruo ansioso Pero no Uno es ansioso en su vida Pero cuando Llevas esa ansiedad A un lugar donde Donde vas a relajarte Porque Ya digo Si es al mediodía Ponerle Y vos trabajás Estás trabajando Y salís media hora a comer Bueno Tenés Una urgencia Para comer Ser atendido Y demás Pero si vos salís a comer Se es mediodía o a la noche Salís a comer Sin ningún tipo de atadura Te juntás con un amigo Porque tenés una cita Porque salís con tu familia Lo que sea Vas tranquilo No tenés tiempo ¿Por qué? ¿Por qué vas a las corrientes? Todo bien Tranqui Y eso que me encanta Porque los ansiosos Es lo más Porque lo peor que podés hacer Al ansioso De todas maneras Vos trabajando Es olvidarte de sus cosas O Tardar más en llevarle las cosas Ahí Al ansioso Vos Le llevaste La bebida a la mesa Se la estás destapando Y te pedí hielo ¿No? O sea Vos vas a la mesa Sí que está bueno Entonces sí Tráeme un vino Pepito Tolero Manrec Una versión Un agua con gas Un agua sin gas Y hielo Dale Ah genial Te voy a ocupar Bueno Canota Anota Yo una nota Te lo acordás Listo 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 Genial Genial Bueno No te olvides del hielo No 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 te preocupes No me olvido Bueno Te estás yendo Y acordate del hielo Si si Tranquilo 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 Llegás Venís con las cosas No trajiste el hielo Porque lo pediste Sacaste las bebidas Y mientras te lo preparas Vas y llevas las bebidas A la mesa Entonces Tac 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 Pac 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 Vinito Tu 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 Lulululu Prueba Genial Sí ¿Te acordaste del hielo? Sí Me acordé del hielo Lo tengo en lavar Ya lo voy a traer Mirás y está en lavar ¿No? Bueno Te estás yendo Pero no te olvides del hielo ¿Eh? Vas Venís Y se lo dejas Acá tenés tu hielo No solo no me lo olvidé Sino que él se aseguró 6, 7 veces De que me acordara del hielo Al momento de la salida El ansioso es genial Porque Muchas veces pasa Que Tú sé de que termina de comer Y aún con comida en los platos ¿Me traes la cuenta? Ok Lleva la cuenta ¡Cara y se va! No te pide la comida para llevar Si es que le quedó Vos no le pudiste levantar nada Porque terminó de comer ¿Me traes la cuenta? Acá la comida O sea Que no puede hacer el baggy El cuello y cuál la salida Porque tiene la comida acá Ahora que lo traba Viniste a comer tranqui Una birrita Comida con amigos Con familia Lo que sea ¿Me traes la cuenta? Si es con una cita Bueno Ponele que te la dejo pasar Porque de última Ya acordaron a Irse a un lugar más íntimo Pero si no No sé ¿Me traes la cuenta? No Y le dejas la cuenta No te vayas a hacer ¿Qué te pago? Tras y te mete ahí nomás La tarjeta o la plata Que ya tiene preparada Y te hace así Y como si fuese Gambito ¿Viste? Y te tira así El dinero Plata o tarjeta ¿Está? Listo te vas Cuando te das vuelta Para darle vuelta El chaval ya no está Se puso la campera Y se fue Si había gente No los esperó Los está esperando afuera Y si había otra persona más Ya va como medio Diez paso adelante Ese es el ansioso Ese es uno de los seres del horror Con los que uno se encuentra Yo supongo que trabajando En otro rubro También de atención al público Por ejemplo El textil El ansioso debe funcionar Más o menos igual Llega al local ¿No? Tipo Guapo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y viene la chica a atenderlo Y ella está mirando así Está mirando así Ya está mirando todas las remeras Ya las vio todas ¿En qué te puedo ayudar? No, sí, estoy mirando las remeras Y sigue ¿Cómo se me cae ya? Ya eligió Y ya se la pidió para probar Supongo que es así Aunque en ese caso Creo que para la gente que vende Puede llegar a ser Hasta mejor Incluso Llega Ya sabe lo que quiere Para mí es perjudicar Para la mente ¿Qué?